El Consejo General del INE, el día de hoy, ha negado el Registro de México Libre. Queremos manifestar puntualmente que impugnaremos de inmediato esta absurda decisión. El INE utilizó criterios salidos de ocurrencias de último momento, que nunca se habían discutido en el órgano electoral. Recurrieron analogías que no están permitidas en el establecimiento de sanciones electorales, para lo cual requieren normas expresas. Para colmo del ridículo, informaron que de última hora habían recibido una queja contra México Libre, que los consejeros afirmaron desconocer y que ni siquiera se preocuparon por saber su contenido. Y así sin más, contra todo derecho, votaron de manera incongruente e inconsistente, violando la ley. Queremos dejar claro que todos los donantes que hicieron aportaciones a México Libre, a través de la aplicación CLIP, están totalmente identificados. Es falso que no lo estén. Si el INE dudara de su identidad, tuvo siempre y tiene aún la atribución de corroborarla con los bancos. De cada uno de los donantes se exhibió el recibo respectivo, como lo establece la normatividad bancaria. Se exhibió además copia de la credencial para votar y una carta bajo protesta de decir verdad que identificaba al donante. Incluso se le hizo llegar al INE copias de las mismas tarjetas de crédito que de manera voluntaria hicieron llegar los donantes. El consejo del INE discutió este tema sin poner en la mesa información completa. Y el día de hoy, después de año y medio de iniciado el proceso, a última hora, cambiaron las reglas del juego para aplicarlo exclusivamente en contra de México Libre. Por supuesto que impugnaremos con firmeza esta decisión absurda, porque no lo merecen ustedes, porque no lo merece el país, y porque nos asiste la razón y el derecho. Desde hace días habíamos advertido la estrategia desde el gobierno para cerrarle el paso a México Libre. Y sabemos la razón. México Libre se está constituyendo en la verdadera oposición que tanto le hace falta a México, frente a un gobierno cada vez más autoritario. Seguiremos adelante, con más fuerza. Defenderemos el derecho a organizarnos de cientos de miles de ciudadanos y de ciudadanas. Y venceremos en las elecciones del 2021.